Nosotros somos estudiantes de tercero y cuarto de secundaria, estamos aquí en representación del Día del Poeta y vamos a estar representando a algunos poetas dominicanos. Mi nombre es Julia Álvarez, yo soy una poeta, novelista y ensayista estadounidense con nacionalidad dominicana. Nací el 27 de marzo de 1950. Estudié en la Universidad de Siracusa y Phillips Academy. Una de mis obras más notables es en el tiempo de las mariposas y cuando las muchachas García perdieron el acento. Mis obras no solo incluyen poesía, sino que también hago libros para niños y jóvenes. Y fui nominada al premio Pura Pempre. Muy buenos días, mi nombre es Aida Cartagena, soy poeta, narradora y ensayista dominicana. Nací en Moca el 18 de junio de 1918. Soy reconocida por ser polistacética y antologada y por mis grandes obras literarias. Y me encantaría compartirles uno de mis poemas. Tarde, mañana y a mediodía, clamo por el ejercicio de pensar como piensan los justos. Muy buenos días, yo soy Yael Ubiere, soy una poeta, escritora, narradora y artista plástica dominicana. Nací el 10 de febrero de 1975 en la ciudad de Santo Domingo. Tengo libros tales como Faro de Esperanza y Grito de Mujer. Actualmente estoy en el movimiento de mujeres poetas internacionalmente. Gracias. Buenos días, soy Fabián Fiallo, soy un escritor, poeta y político dominicano. Nací el 3 de febrero de 1866 en Santo Domingo. Soy reconocido por mis obras y poemas, pero más reconocido por haber estado preso en 1916 a 1924 por defender la nacionalidad dominicana ante la intervención estadounidense. Una de mis obras más importantes son Cuentos Fragles, Primaveras Sentimentales, entre otras. Y mis poemas más destacados son Astro Muerto y Entiera de Quisqueña. Buenos días, mi nombre es Pedro Mir. Nací el 3 de junio de 1913 en el ingenio de Cristóbal Colón de San Pedro de Macorís. Me destaqué por ser un escritor y poeta dominicano. Durante mi juventud viajé a muchos países, por ejemplo, México, Guatemala, Londres y Cuba, que fue uno de mis viajes más importantes. Allí fui junto a Bosch y Tulio Arbelo, junto a la organización de Cayo Confetti, que procuraba acabar con la dictadura de Trujillo. En La Habana escribí mi primera obra poética, Hay un País en el Mundo. Fue editada en México y se propagó por República Dominicana en el 1969. Esa se convirtió en uno de mis poemas más destacados. Muchas gracias.